me gusta mucho recolectar tributo para el señor tus aplausos sí muy bien vamos a continuar con a desnudar a ese espíritu que mencioné al principio del servicio que se llama persia persia en hebreo parás es un espíritu es un principado cuyo trabajo en coordinación con otras jerarquías y con otros espíritus impuros es bloquearte es obstruirte es hacerte resistencia para que tú no progreses para que tú te quedes estancado para que tú no avances y el objetivo es bloquearte en todas las áreas de tu vida y llevarte a una neutralización llevarte una anulación ojo con esto de tus capacidades de tus virtudes y mantenerte en esquina disque viviendo pero no vives la plenitud y quiero repetirte algo importante la vida que se te ha dado ese no eres tú la vida no eres tú la vida es un recurso que se te dio la fe que se te ha dado es un recurso cuando tú te asomas al espejo en las mañanas las damas con mayor frecuencia los varones normalmente ni nos acercamos no necesitamos verdad varones y menos los de esta congregación estamos guapos por naturaleza pero las damas y se retocan y esto y el otro te asomas al espejo eso que estás viendo no eres tú estás viendo en la carcasa el estuche que te contiene a ti tú eres una luz inteligente que está dentro de este cuerpo este cuerpo es tu casa de carne y hueso para poder operar tu vida en esta dimensión es un recurso tu cuerpo es un recurso tus órganos son recursos entonces el eterno escúchame te mandó este mundo con todos los recursos habidos y por haber para que tú tengas una vida plena una vida feliz pero el enemigo se ha encargado de revertir estos recursos de ocultarlos y hay un recurso y yo diría para operar nuestras vidas el más grande de todos para operar nuestras vidas con éxito la verdad nuestro salvador dijo algo muy importante que necesitamos ser verdaderos discípulos para conocer la verdad y la verdad os hará libres cuál es la verdad que explica tu situación o las áreas de tu vida que necesitas saber para trabajar en ti y desatorar desatascar esas áreas y se equilibren todas ojo con esto todas las verdades que necesitas saber están dentro de ti muchas de las cosas adversas que te acontecen tú las sabes tú sabes los motivos pero la mente es bien lista y las esconde y las guarda dentro cuando están aflorando normalmente el ser humano lo que hace es evadirlas ignorarlas y las entierra bueno eso te causa problemas te causa desequilibrios emocionales y eventualmente somatizas y tu carne se enferma si imagínense somatizar un rencor somatizar resentimientos somatizar miedos tristezas pues vienen los problemas del estómago vienen los cáncer en sus distintas formas y cantidad de cosas el cuerpo que se te dio responde rápidamente al daño emocional o mental que tengas somos muy frágiles parecemos muy fuertes pero en realidad somos muy frágiles bueno ese espíritu que te comento lo que quiere es a ti en concreto que no vivas que no experimentes o que no recuperes el progreso que dios tiene para ti te ministra conformismo y tú sabes que el conformismo es una cárcel horrible que te conformes así como estás te ministra retrocesos has escuchado o has dicho es que nunca cambias es que haces como que cambias pero no cambias bueno son retrocesos la psicología enseña a entenderse la persona y a contenerse y a controlarse pero muy pocas cosas la psicología y la psiquiatría logra sanar se necesita una medicina especial para el alma y esa medicina viene de arriba ok ese espíritu te lleva a un punto en el que si no te pones listo las circunstancias que te acontecen te rebasan y operas tu vida muy por debajo de las capacidades que tienes y los problemas empiezan a emerger te empiezan a dominar y como decíamos ahorita los desafíos que tienes enfrente los vuelves problemas por no tener la herramienta para enfrentarlos y eso va a llevar a tu vida a una obsolescencia no estás funcionando al nivel que se requiere ¿por qué? porque hay un descalabro emocional hay un descalabro mental hay un descalabro de percepciones tú estás percibiendo una cosa pero es otra hay una realidad distorsionada tu realidad es distinta a la de otras personas pero ya te enseñé que hay una realidad estándar ok y hoy vamos a ver un problema más que se agrega a esta colección de situaciones que te llevan a obstruirte la dependencia déjame contarte en un minuto que este mensaje ya lo tenía listo normalmente los preparo con una semana de anticipación ya estaba listo y cuando me disponí a estudiarlo para dártelo apareció Mateo y no sé qué hizo ahí en la computadora y se borró todo pues Dios mío entonces qué pasa quieres que repase todo de vuelta órale y sí no se pudo recuperar pero todo volvió a quedar como al principio bueno ese fue el Señor entonces me dice Dulce lo que pasa es que no quiere el enemigo que tú le hables a la gente de la asamblea de ese tema de la dependencia ¿por qué? porque la dependencia es muy sutil la dependencia es tan sutil tan imperceptible que ahí está el éxito y hay una dependencia consciente y una dependencia que no sabes que la tienes pero ahí está el fruto es el mismo el resultado es el mismo ahora tenemos que resolver y ya te lo resolví tenemos que resolver el problema de por qué no queriendo algo en tu vida lo tienes ¿por qué sabiendo que eso está mal y no lo debes de hacer vas y lo haces? ¿por qué hay situaciones que tú sabes que puedes controlarlas pero te dejas llevar por ellas? porque el hombre opera su vida en función de lo que cree no de lo que sabe y lamentablemente nos enseña la palabra que la gran parte de las creencias no sabes que las tienes es así como resolvemos ese problema o sea haces cosas que no debes de hacer sabiendo que no debes de hacerlas y las haces ¿por qué? porque es la creencia que tienes entonces el hombre no opera su vida en función de lo que sabe sino en función de lo que cree y te lo repito las creencias están allá guardadas allá en lo oculto y uno de los más grandes propósitos de la palabra es darte un lavado de cerebro quitarte el cochambre es decir tus creencias obsoletas tus creencias mundanas carnales y reemplazarlas por creencias de mayor nivel que cuando las llegas a meter allá adentro allá en el fondo tu vida se transforma pero mientras no transformes tus creencias podrás ser erudito podrás saber mucho pero eso no sirve para nada si el objetivo es transformar tu vida lograr un fruto distinto hemos enseñado que mientras no hagas cosas distintas vas a seguir obteniendo el mismo resultado y por qué la gente no quiere hacer cosas distintas porque en las creencias están entonces el gran fallo del ser humano está en las creencias la escritura está llena de creencias disponibles para ti para que reemplaces las que tienes eso es morir eso es morir a ti eso es morir a tu cultura y adquirir la cultura del cielo que llegó al ser humano revelada a través de Moisés para que el hombre se reconstruya para que el hombre se rediseñe para que el hombre repare en su vida lo que está mal y con la llegada del salvador nada te será imposible dale un aplauso no pastor yo no soy dependiente yo no soy dependiente pastor bueno escucha la definición oficial si de dependencia la dependencia es un estado permanente o temporal en el que se encuentra una persona por diversas razones unas ocultas y otras con conocimiento que necesitan la atención de otras personas para realizar escucha para realizar las actividades básicas actividades básicas ¿cuáles son? comer beber calzar mantenerse sano recuperar la salud estudiar son necesidades muy básicas en las que al tenerlas vivimos pero eso es preocupante que una persona dependa de otra o de situaciones para poder vivir un mínimo de decencia bueno la organización mundial de la salud define la dependencia así escucha la disminución o ausencia de la capacidad capacidad el eterno que nos dio dones talentos habilidades destrezas capacidades y virtudes o sea te habilitó pero esta definición nos dice que es una disminución o ausencia de las capacidades para realizar actividades en la forma de lo normal ausencia o disminución para llevar a cabo actividades dentro de lo normal en otras en otras palabras así resumiendolo ese rollo una persona dependiente escúchame es una persona que pierde autonomía la persona dependiente por convicción por conveniencia o por ignorancia o por necesidad cuatro ok cede su autonomía y se la cede a alguien que toma el control de esa parte de la vida de la persona y así satisfacer las necesidades ya empezó a caer bueno que es la autonomía persona que cede autonomía tiene que saber que es la autonomía es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones sin tomar en cuenta opiniones criterios de otros o sea tú puedes hacer puedes pensar y puedes hablar puedes funcionar de manera autónoma sin que los demás intervengan y más aún si los demás opinan murmuran critican dicen intentan controlarte tú no se los permites o no tomas en cuenta te pregunto ¿tienes problemas con la dependencia? ¿has cedido libertad? ¿has cedido autonomía? porque hay matrimonios en donde el pelado le dice a la esposa que la quiere vestida de tal manera que se pinten de tal manera y que anden de tal manera y se conduzcan de tal manera y ahí va la otra es que lo amo por amor y poco a poco van entrando una cautividad ¿por qué? porque van perdiendo su individualidad van neutralizando ellas mismas los varones también no quiero que te juntes con aquel porque toma mucho no quiero que te juntes con aquellos porque no quiero que te vistas así no quiero que le hables a la fulana no quiero que te juntes con aquella no quiero que tengas amigas no quiero que whatsapp es con tal y tal y es una especie de control que empieza a generarse y las personas confundiendo lo que es el amor por darle gusto van en contra de su propia autonomía y por amor ceden autonomía por un el concepto de amor mal entendido amor mal entendido ay se ceden todas está bien me voy a vestir así y me voy a vestir acá y lo que tú digas mi amor no va a pasar un año cuando ya van a estar como perros y gatos peleando te has cedido y hay personas que hacen de su vida una dependencia porque te casaste con esa persona porque me gustó porque es muy lindo porque es muy detallista porque cumple con todos mis requisitos y resulta que ya casados conoce una realidad hay una deformidad en el carácter de la persona y se cede la autonomía es un rasgo de tu carácter que Dios te dio a ti y cuando tú lo cedes tu interior va a pelear contigo y te vas a amargar y vas a implotar y te vas a enfermar y en muchos casos colapsan y la pregunta que hay que hacerle a una persona así ¿por qué lo permites? ¿por qué lo dejas? ¿por qué la dejas? es que lo amo es que no puedo vivir sin él es que me muero sin él es que no podría empezar y es que y es que y es que pura carnalidad y es lo que les digo hay millones de millones de personas cautivas en esa dependencia porque aquella persona le satisface sus necesidades y hay personas que ceden toda su vida y las ponen en manos de aquel o de aquella o de aquello y cuando aquello falla que normalmente así es se les acaba el mundo se les destruye todo y no vuelven a ser jamás los mismos porque ya entraron a esa dinámica destruyen su ser su yo su individualidad su esencia la esencia que Dios les dio a todos nosotros no es de dependencia ni de codependencia es muy mañoso esto de la codependencia es nocivo es malo el drogadicto para prevalecer necesita de alguien que le ayude a prevalecer el alcohólico el neurótico el mujeriego la mujer abnegada que se somete al mujeriego es codependencia pero porque lo aguanta la mujer porque lo amo no es cierto está satisfaciendo otras necesidades muy dentro de sí está orgullosa del pelado la cultura si hay mujeres que aunque estén doblidas aunque estén masacradas por el engaño del marido por dentro hay una creencia que las mantiene ahí te está cayendo más o menos te doy ejemplos muy precisos pero ahora quiero que tú te revises has perdido autonomía es tiempo de recuperarla si le diste si se diste autonomía a tu marido hoy habla con esas se te acabó el circo ahora me pinto como yo quiero ahora me visto como yo quiero ahora mis gustos son mis gustos y si quieres los comparto contigo y si yo quiero compartiré los tuyos te gusta la idea te animarías que si aquel anda enojado estoy enojada también porque es que me contagia tú decidiste contagiarte es que anda con la jeta larga y así ando yo no tú decidiste tú decidiste estar así porque porque tú crees que es necesario estar así te conseguiste un pelado que te lleve a ese estado en pro de satisfacer necesidades que conforme a tus creencias tienes y la mayoría de ellas no sabes que las tienes por eso estás sufriendo y a Parás le encanta diseñar estrategias para hacerte caer en esa dependencia el mundo habla de interdependencia que son relaciones sanas entre las naciones y entre los seres humanos mentiras la interdependencia es otra forma de codependencia no más que más estilizada y más sofisticada es algo muy interesante esto estás aprendiendo porque una persona entra a esos esquemas de dependencia porque trae privaciones privaciones emocionales trae privaciones de salud privaciones económicas trae privaciones de identidad trae privaciones de prestigio trae privaciones de realización y de tantas cosas que sumadas pues se rodean de personas que les ayuden a realizarse hay personas que están dispuestas a hacer lo más bajo lo inmoral para satisfacer sus necesidades hay personas que están dispuestas a ofender a Dios y a conducir sus vidas de manera equivocada para satisfacer sus necesidades y la única manera es hacer vínculos establecer vínculos de dependencia con otras personas y el mundo está lleno de dependencia ve el país el país para crecer económicamente lamentablemente depende de las decisiones gubernamentales cuando no debiera de ser así debiera de ser una economía libre y que es la libertad el respeto al proyecto ajeno individual y el gobierno no lo respeta y al gobierno le conviene tener una sociedad dependiente de sus programas porque así se financian los partidos políticos y es un mugrero bueno así también maridos dictadores esposas dictadoras hijos dictadores y una serie de situaciones sumando amistades parientes y todo eso no es sano tener el más mínimo vínculo de dependencia ni con nadie ni con nada la explicación es por qué porque hay privaciones hay privaciones y hay personas que consideran una privación y en realidad no lo es como ven si la persona no resuelve su problema su problema de privación desarrollará dependencia robustecerá la dependencia si ya lo es y conducirá su vida así y lo peor de todo es que se enseña a los hijos a ser dependientes ¿saben cuál es la única relación que el eterno permite que exista la dependencia? ¿cuál crees esto? ¿entre maridos? no la tuya y la de él pero también hay una visible cuando una madre tiene un niñito fuera de ahí el niño el bebé la bebé depende completamente de la madre ni siquiera del pelado de la madre son las únicas dos relaciones que deben de existir con dependencia fuera de ahí la persona empieza a sufrir ¿cómo ves? y así es como vienen los argumentos de es que yo dependo económicamente de mi marido dependo económicamente de mi trabajo dependo de mis ingresos dependo de mis hijos para ser feliz dependo del pelado para ser feliz ¿cuántas mujeres no hay así? es que sin él me muero es en serio si hay mujeres así sin él me muero sin él no sé qué sería de mi vida y luego sale el otro con la canción te extraño más que nunca y no sé qué hacer o sea súmale la cultura popular sin ti miénteme como siempre por favor miénteme necesito creerte ya están cantando esa basura o sea hasta la cultura popular en la música si desarrolla puntos de contacto con la dependencia para fortalecer la dependencia y hay María así me traes esa gente esa gente sufre te imaginas el esfuerzo que hace el compositor para escribir tiene que conocer la dependencia tiene que conocer el sufrimiento emocional para escribir y transmitir ahí está la gente comprando basura y oyendo basura alimentando la dependencia alimentando y estrechando más el vículo bueno así es la música así son las creencias así son las ideas y así diseñan la vida esas personas va quedando claro bueno ese espíritu que yo te comento es el que propicia en ti las circunstancias para que caigas en eso ahora imagina el escenario una persona con problemas para progresar obstáculos piedras de tropiezo una persona con problemas de retrocesos quiere mejorar y sufre retrocesos una persona que es rebasada por las circunstancias y todavía le sumas la dependencia y la dependencia ni siquiera resuelve el problema mantiene el problema controlado ¿a dónde va a llegar esa persona? el menor o el mayor grado interactuando estas variables ¿a dónde va a llegar esa persona? no va a ser nada va a ser una persona sufrida y aunque escuche la palabra y aunque ore y todo no de nada le va a servir ¿cómo ven? mira déjame darte un ejemplo con la escritura de la dependencia porque una una de las habilidades de este espíritu es hacerte creer que eres libre y no lo eres es hacerte creer que eres inteligente y no lo eres es hacerte creer que gozas de la vida pero en realidad hay una cautividad esa es la diferencia entre la cautividad y la esclavitud la cautividad te da derechos a goce la esclavitud no ese es el éxito de Persia bueno el pueblo de Israel estaba sometido en Babilonia Babilonia es vencido por Persia y Persia el rey Ciro platica con Israel y le dice ¿sabes qué? te puedes ir vete a tu tierra deja de ser un extranjero aquí y vete a tu tierra escucha en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías despertó Yahweh el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Yahweh el Dios de los judíos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que reconstruya su casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Elohim con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Yahweh Dios de Israel la cual está en Jerusalén es decir no se van a ir a otro lado se me van a ir ahí ok y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro bienes y ganado además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén parece libertad eso si, si, si no más imagínate cómo se pusieron los judíos dentro de Babilonia ya nos vamos a ir todos si, si, si se fueron y levantaron en templo pero seguía existiendo una dependencia porque si si lo decía se me regresan se tenían que regresar esa es la clave del éxito de Persia que te hace creer algo que no es ahora que crees tú en tu vida que no es crees que eres libre crees que eres feliz crees que eres pleno crees que estás bien crees que estás sano son preguntas que te tienes que hacer porque no es lo mismo insisto que tú creas algo sobre ti porque hay un problema tus creencias mira no sé si tú has dicho dependo de mi trabajo quien lo ha dicho dependo de mis ingresos fíjate depender de la moneda depender de tus habilidades que sucedería si en tu vida viene algo que enferme tu cuerpo y ya no puedas trabajar tu dependencia cambia cambia y ya no dependes de tu trabajo y de tus ingresos sino dependes de alguien más pero la dependencia no se acaba antes creías que eras una persona autosuficiente pero no porque dependías del dinero esas son las finuras que tienes que aprender a identificar cuál es el modelo de vida social que el eterno quiere que tengas que propone el eterno para que tú te relaciones sanamente con tu prójimo sea quien sea esposo esposa hijos compañeros de trabajo jefes lo que el eterno propone y me voy a adelantar no es ni la dependencia ni la interdependencia él propone un esquema mucho más elevado en donde se respeta la autonomía de las partes eso se llama colaboración los colaboradores dependen uno de otro no se ayudan cuál es la diferencia entre dependencia de ayuda ya sabes lo que es la dependencia ahorita te voy a definir lo que es la ayuda donde empieza esto donde está escucha Génesis capítulo 2 verso 18 ahí está la manera en cómo nos vamos a relacionar entre nosotros escucha el eterno Dios dijo no es bueno no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda opuesta a él ayuda la palabra nunca dice lo haré depender jamás dice eso sino que dice le haré una ayuda que es la ayuda acción que una persona hace de manera desinteresada para otra para aliviarle el trabajo para que consiga determinado fin para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar entonces que debemos de hacer entre esposos ayudarse ayudarse que es a ver pelado tú conservas tu autonomía y yo conservo mi autonomía y no dependo de ti y ni tú dependes de mí pero yo te ayudo y tú me ayudas porque nos hemos enfocado en un objetivo formar un hogar conforme a la voluntad de Dios tener la cantidad mayor posible de hijos si sacarlos adelante y ser felices tú y yo vamos a ayudarnos entonces la idea es ayudarse pero el mundo que propone ay es que a ver que dice mi marido bueno el matrimonio es una asociación es una alianza y son acuerdos pero tener acuerdos hacer alianza y contratarse no significa que tú pierdas tu autonomía y tu individualidad a partir de hoy no tienes amigos y encierran al pelado en una vaina así lo ahorcan y lo asfixian a ver tú ya no vas a salir para nada y ya no te vas a poner vestidos y ya no vas a traer el pelo así y no te lo vas a pintar si y cuando salgas sola con los niños no esto y ahí va la otra ¿por qué? ¿por qué perdieron autonomía? es el ejemplo más claro pero hay muchos más que tú tienes que revisar en tu vida ¿por qué hiciste eso con ella varón? ¿por qué haces eso con tu marido? lo asfixias lo extrangulas le haces daño la dañas la corrompes la distorsionas la haces sufrir y así es como la persona llega a pensar es que yo no puedo vivir sin él pues sí te cediste toda tu manera de vestir tu manera de arreglarte tu manera de pensar hay personas que ceden su manera de pensar ¿qué opinas? no pues esto ah bueno vamos a hacer eso y qué terrible es eso porque la persona se deforma ahora te lo vuelvo a leer acción que una persona hace de manera desinteresada la persona dependiente necesita de alguien que le ayude a satisfacer su necesidad conocida o desconocida la persona que satisface la necesidad se le llama dominante y domina y somete y deforma por eso vamos a encontrar muchas esposas amargadas por eso vamos a ver muchos divorcios ¿cómo ven? ¿estamos dándole vuelta? igual los hijos de los padres hijos adultos dependiendo de los padres eso es enfermizo eso es malo eso es destructivo para la siguiente generación sí sí los hay terrible hay como no dependen del papá o de la mamá para casarse o para andar de nuevo para eso no dependen ¿entienden las distorsiones? bueno la persona que domina y somete es una persona egoísta es una persona egocéntrica y cuando somete créeme somete con conocimiento sabe lo que está haciendo y la otra persona por tal de acceder a esa satisfacción se cede ¿por qué se casan? porque cada quien sabe sus motivos hay dependencia emocional dependencia económica dependencia sexual y muchas más entonces imagínate un matrimonio lleno de dependencias que horror eso no es un matrimonio sano así que a ver esposas ¿quién se animaría si hay dependencia a cortar? eso es de valientes por eso mucho marido le caigo gordo más los que nos ven en las naciones ¿sí? porque representa la enseñanza que les doy una amenaza para los dominadores para los dictadores ¿sí? no les gusta ¿por qué? porque se les acaba el control se les acaba la mayor herramienta que tienen para someter se llama manipulación entonces eso no tiene nada que ver con la ayuda con la colaboración dale un aplauso pues al creador parás parás se encarga de trastornar el concepto de colaboración y confundirlo corromperlo y llevarlo a la dependencia hay personas que necesitan ayuda para todo y están sanas y están fuertes y son inteligentes y son dotadas y son geniales pero dependen para todo y si la opinión de la persona dominante no es emitida no hacen nada se paralizan se neutralizan y sufren tienen angustia así que ha llegado el momento al menos si tú te animas de recuperar la autonomía de tu vida este mensaje tiene que llegar a todo el mundo lo vamos a traducir al inglés y al francés y al alemán porque la gente tiene que conocer que para sostener relaciones sanas no hay otra forma más que establecer una autonomía respetando la autonomía del prójimo y colaborando con objetivos comunes ahí es donde entra la ayuda esas son las relaciones sanas y toda relación que es insana se tiene que cortar porque te destruye te mata te bloquea te amarga te marchita y te hace envejecer más pronto te destruye te amarga somatizas ¿cómo ven? ¿se animarían? a ver, a ver estoy viendo muy, muy no, no, no o les gusta estar sometidas controladas ¿qué se siente? a ver a ver mujeres ¿qué se sienten? las que han estado controladas sometidas manipuladas porque buscan ser manipuladas buscan ser controladas porque esa es la creencia hay mucho de idiosincrasia y cultura en eso es que lo aprendió de la mamá y luego lo reproduce igual los varones lo aprendieron del papá y lo reproducen hay varones cojo con esto a ver varón acá mujeres volteen para allá hay varones escúchenme bien que cuando conocen a una mujer todos los que estamos casados y les gusta y le invitan a salir y se enamoran y se casan hay varones que hacen que la esposa se convierta en su mamá para lograrlo necesitan ejercer dominio control manipulación y los más listos sutileza y así hacen que las esposas sean destruidas acá volteen Hashem les dio a la mujer habilidades muy superiores a la de los hombres sobre todo las espirituales ustedes tienen lo que normalmente se llama el sexto sentido eso es satánico ese sexto sentido ese discernimiento esa es la palabra correcta ese discernimiento notan cualquier cambio en la estabilidad de su hogar con el pelado con los hijos con el entorno rápido sienten algo cualquiera que sea bueno o malo lo disiernen así y cuando es bueno pues ahí andas tratando de ver y cuando es malo hasta está a ver préstame tu celular y ahí estás cosas así que es lo más común es lo más común y es normal a ver cuando una mujer ejerce de dominante sobre el hombre está de más decirles que ustedes pueden destruir a sus esposos o convertirlos en grandes hombres porque ustedes son esa ayuda especial que nosotros necesitamos para crecer como ven entonces como pueden ver nada que ver dependencia codependencia y más sofisticado interdependencia no, no, no señor es autonomía colaborando juntos para salir adelante bueno si a mí me gusta la carne asada dulce no tiene por qué gustarle pero si la obligo a que coma conmigo y ella por amor a mí lo hace alimenta mi ego alimenta mi mi hombría mi machismo alimenta mi degradación masculina porque es eso porque la voy a obligar a que coma carne asada si no quiere porque la voy a obligar a vestir de una manera que a ella no le gusta si me entienden ella es autónoma y yo la respeto y yo soy autónomo y ella me respeta así ustedes deben de ser autónomos recuperar esa autonomía ser autónomo no quiere decir entrar en rebelión hacer lo que te da la gana no hay acuerdos de colaboración para sacar adelante objetivos quien no colabora y se vuelve dependiente el otro abusa o la otra abusa y es así como las relaciones laborales conyugales padres e hijos amistades se han trenzado con el paso del tiempo bueno es ahí donde Parás Persia trabaja para desarrollar esas trenzas de relaciones sociales y mantener a la persona neutralizada y lejos de explotar sus dones sus talentos sus habilidades y toda la grandeza que Dios ha puesto en ti muchas personas están viviendo por debajo están operando su vida por debajo de la hechura que se nos ha dado porque mucho de ello tiene que ver con la dependencia y la única dependencia tuya como adulto es para con el criador y si hoy tú eres una persona que somete y ha desarrollado lazos de dependencia con la esposa con los hijos vale más que las cortes pidas perdón y des esa autonomía que muchas personas cuando son autónomas y experimentan la autonomía tienen miedo vivirla no se animan a vivir la autonomía a pesar de que el otro ya dijo bueno ya voy a cortar no quieren seguir quieren seguir bueno ahí está el descalabro ahí es cuando necesitan un psicólogo al pastor o al psiquiatra en muchos casos porque es que ya se me acabó la dependencia me voy a deprimir y se deprimen necesitan golpes pégame pero no me dejes si les pegan los demandan lo van a meter a la cárcel van y lo perdonan y lo sacan y luego le dan doble y luego que viene la luna de miel ay te amo ay te ama ay me amo ay me amo que bonito y al rato pum otra vez no solamente golpes son con la mano con la boca eso no es digno de tu grandeza y si eres una persona que tiene dependencia para que vivas yo te propongo la palabra te propone que no a colaborar a hacer alianza a no permitir que crucen las líneas y conservar la autonomía porque cuando conservas la autonomía Dios puede trabajar libremente contigo ahora vámonos más profundo si estás aprendiendo te está edificando la palabra te estás revisando vas a cortar Hashem lo quiera el eterno lo quiera maridos cuando andaban de novias hacían todo lo que el pelado quería para tenerlo contento y amarrarlo bueno eso ya pasó ya no a verdad denle un aplauso al creador porque una persona que escucha estas cosas decide seguir siendo dependiente la explicación superficial es porque cree que así está bien aunque sufra y no está dispuesta a esforzarse y conocer el bien por descubrir una persona si prefiere el mal conocido porque está cómoda porque porque entiende su realidad corrompida pero cruzar el umbral y descubrir el bien que está de aquel lado eso es de valientes esas son tomas de decisiones bueno eso es lo psicológico lo cognitivo lo humano pero pero cuál es lo profundo es decir cuál es la parte espiritual lo oramos hace un momento escucha oh israel escucha yagüetoloim uno es un solo dios fuera de él no hay otro dios amaraza yagüetoloim escucha de todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu alma entonces de quién es tu corazón de quién es y quién le ha dicho a su pelado o a su pelada te amo con todo mi corazón para empezar ni se lo merecen ni ellas ni ellos te amo con toda mi alma eres mi vida no en el corazón no entra nadie ni el esposo ni la esposa ni los hijos ni el trabajo ni el dinero ni los bienes nada porque el corazón es un altar y en ese altar solo debe demorar el eterno porque si abres el altar a una persona a una pasión a una situación vas a depender de ello y vas a caer en la transgresión más grande que toda la palabra de Dios establece la idolatría no hay nada más lastimoso pusilánime y terrible que ver una mujer que idolatra al marido y al revés no hay nada más penoso y triste que ver a un varón con idolatría por su cónyuge o por los hijos o por el trabajo o por el coche o por el dinero o por el éxito o el prestigio lo que sea la violación al más grande de los mandamientos trae cautividad al corazón en forma de dependencia sin embargo cuando tú estás entendiendo esto y dices caray o sea tengo que sacar al pelado de mi corazón ¿por qué? porque cuando el pelado anda contento tú andas contenta cuando el pelado está enojado tú andas tensa y viceversa ¿por qué? porque dependes del estado de ánimo de él porque se cruzaron las líneas porque se diste autonomía emocional y no debe de ser así si anda enojado déjalo enojado tú tienes que estar contenta porque es un mandamiento esforzarse por estar contento que se anda irritable déjalo que anda irritable y a él tú no y así al revés pastor no aguanto a mi mujer anda insoporta bueno pues déjala salte vete allá a la sierra a ver a dónde sí un aplauso al creador pues tensión muscular sí contractura muscular sí dolor lumbar y enojados o enojadas pues todo eso habla de que traes dependencia bueno dejemos que el salvador ahora nos enseñe sobre el tema de la dependencia codependencia interdependencia ok ahí les va el salvador venía de predicar entonces habla con sus apóstoles y les dice a ver ustedes se me van a conseguir que comer porque es necesario que yo vaya a Samaria ustedes se me quedan allá bueno salió de Judea y se fue otra vez a Galilea le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la herencia de Jacob dio a su hijo Joseph y estaba allí el pozo de Jacob entonces Yeshua cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta la seis yo quiero preguntarles que quiere decir el seis en el lenguaje bíblico el número de la imperfección el número que se identifica con el hombre que casualidad que era la hora sexta ahí va a haber algo interesante vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo mujer dame de beber ojo con esto quiero preguntar Yeshua dependía de la mujer o solicitaba ayuda entienden la diferencia como relacionarse con una persona desconocida pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mi beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí ojo el trato entre personas respondiendo Yeshua le dijo si conocieras el don de Elohim cuál es el don de Elohim amor justicia y misericordia es decir si conocieras la Torah es decir si conocieras los mandamientos y quién es el que te habla quién el Salvador dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tú tienes agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados respondiendo Yeshua le dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed está estableciendo una relación de dependencia entre el agua y la persona la sed de la persona que es el agua la satisfacción de una necesidad que tiene esa mujer ya o sea no es literal pues hay un paralelismo ahí más el que vivir en el agua que yo le daré no tendrá sed jamás es decir vas a recuperar tu autonomía Machiach propone que toda persona que ha establecido lazos de dependencia renuncie a ellos y adquiera su autonomía para ya no volver a tener la necesidad esa de esa persona de esa situación como ven sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo señor escucha señor dame de esa agua esta es una mujer que quiere ser libre esta es una mujer que le gustó la idea de la autonomía esta es una mujer que se le despertó el ánimo por dejar de depender del agua que representa el agua en la historia la dependencia de algo que la lleva a satisfacerse dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla Yeshua le dijo Yeshua está por decirle cuál es su atadura cuál es su dependencia y quién es su dependencia Yeshua le dijo ve llama a tu marido le está mostrando quién es su dominador le está mostrando quién le satisface sus necesidades le está mostrando quién la controla llama a tu marido y ven acá si tú te fijas no dice y vengan acá le dice y ven entonces para qué le dice llama a tu marido por lo siguiente respondió la mujer no tengo marido entonces quién es ese quién es ese pelado pues pues con quién se acuesta esto habla de una atadura sexual habla de una atadura carnal esta mujer estaba cautiva y era dependiente para satisfacer su sexualidad de alguien que no era su marido ahora si el pelado no estaba casado el pecado se llama fornicación y si el pelado estaba casado cómo se llama el pecado adulterio bien has dicho ah perdón no tengo marido Yeshua le dice bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido cinco divorcios vamos a pensar que sí cinco maridos has tenido cinco divorcios y el que ahora tienes no es tu marido entonces quién es tal del amante no es tu marido estás fornicando estás adulterando con él esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta la mujer tenía dependencia sexual de los hombres se estaba relacionando sexualmente de una manera equivocada con los pelados cinco maridos no la satisfacieron por eso buscaba del otro lado y bueno pues ni modo reventó los matrimonios y fue buscó a aquel y con él ahí estaba pero ese no era su marido era el de otra magistral él dice yo te libero yo corto tu dependencia yo puedo ayudarte fíjate él colabora yo puedo ayudarte a que bebas agua de la cual no tendrás sed en otras palabras yo te enseño el mandamiento para que dejes de fornicar para que dejes de adulterar transformes tu vida te consigas un buen varón te cases y tengas todo el sexo que quieras sexo lícito a eso se refiere en este caso y tú donde andamos donde hay dependencia donde hay codependencia donde hay interdependencia entonces machiak dice a ver deja de depender de la carne y ven a mí yo te daré esa agua es decir yo te enseñaré a cómo no depender a cómo cortar con eso y a que vivas decentemente que tengas un marido un matrimonio Yeshua se interpone entre una persona y otra para sanar esa relación y sanidad no significa llevarse bien significa cortar los lazos de dependencia y ayudarte a ti a que establezcas lazos de cooperación y ayuda para que tengas una vida armonizada tranquila de iguales dale un aplauso al creador ¿entiendes el concepto entre colaboración y dependencia? colaboración ayuda dependencia es sometimiento dictadura esto es amargura es dolor es frustración es atraso esto es gozo paz alegría libertad avance superación autonomía autonomía para pensar para hablar para vestir para viajar para vivir estar casados no significa perder autonomía estar estar casados es hacer una alianza con una persona para un objetivo en común y es así como deberás de revisar cada una de tus relaciones interpersonales y dejar de depender hijos dejen de depender de los padres padres dejen de depender de los hijos padres dejen de controlar y manipular y someter a los hijos para satisfacer egos hijos ya no controlen ya no manipulen a sus padres se paga caro maridos ya no controlen ya no manipulen ya no sometan ya no corten la individualidad de sus esposas esposas novias ya no sometan ya no controlen ya no manipulen a sus maridos y a sus novios los que están solteras respetenles la autonomía respétense si Machia propone que te arregles y recuperes tu autonomía creo que es el trabajo que tienes que empezar a hacer en ti y voy a cerrar con esto esposas les conviene que sus maridos recuperen autonomía en todo sentido si si conviene marido les conviene que sus esposas sean autónomas para que vean escúchenlos novios no no te reprendo mira sanea tus relaciones interpersonales bajo el criterio de la autonomía pon límites y no permitas que sean traspasados por nadie que te respeten hazte respetar corta todo lazo de dependencia emocional económica espacial física y de cualquier naturaleza que tengas y recupera tu autonomía Yeshua te ayuda él lo dijo yo te ayudo deja esa agua porque seguirás en lo mismo yo te doy de la otra yo te propongo el agua viva la que te regresará la autonomía la que te regresará la frescura por tu vida cierro con esto la historia que te conté es una historia de éxito y de recuperación de autonomía pero hubo un varón el cual él por su iniciativa fue ante el salvador y le dijo maestro que tengo que hacer para tener la vida eterna y le dice honra a tu padre y a tu madre honra a Dios y le nombra cuatro mandamientos eso he hecho desde que era pequeño haces bien haces bien vivirás pero quieres ser perfecto si entonces ve y vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y haz tesoros en los cielos y sígueme pero como el joven tenía muchos bienes se entristeció se dio la vuelta y se fue él dependía de sus bienes materiales y de sus riquezas para saberse a sí mismo perfecto próspero y con identidad él le dijo no al agua viva él le dijo no a la autonomía porque él entiende que su realización económica depende de lo que tiene pero lo que no se daba cuenta es que lo que él tiene es prestado y es del creador y él da y él quita pero su corazón tenía idolatría por los bienes si hoy viniera machiaga a ti y te dijera corta con ese lazo recupera tu autonomía y ven yo te voy a ayudar sígueme lo harías lo harías o serías como este joven lo dejo a tu criterio si tu idea es terminar con tus lazos de dependencia que es muy incómodo pero vale la pena esta noche ve con él y dile quiero esa agua viva dame el valor y la bravura y la sabiduría para dejar de depender de el amor de mi cónyuge la aceptación o el amor de mis hijos del trabajo del dinero porque quiero seguirte dale un aplauso gracias gracias